Ideas por los derechos humanos Derecho a la salud de familiares de personas desaparecidas Cuando una persona es reportada como desaparecida, todo el núcleo familiar se trastoca. Desde hace años, en Ideas se ha dado acompañamiento a través de litigio y capacitación a personas integrantes de colectivos de víctimas y familiares. Con estas acciones, se han documentado un conjunto de afectaciones generalizadas a la salud de estas personas. Los deterioros a la salud se desarrollan y o intensifican a partir de la desaparición de sus seres queridos y se acentúan por la incertidumbre y angustia que sufren las familias, así como por los obstáculos que enfrentan para acceder a la atención médica adecuada que se esperaría por parte del Estado. Te invitamos a conocer más sobre este tema con la entrevista realizada a Evelyn Barrera Cortés, asistente jurídica de Ideas. De acuerdo al informe sobre afectaciones a la salud de familiares de personas desaparecidas y la respuesta institucional en México, ¿qué efectos tiene la desaparición de una persona en sus familiares y cómo influyen en su estado de salud física y mental? Bueno, es muy importante partir de que la desaparición de personas es una violación grave y de carácter pluriofensivo. Esto quiere decir que violan no solo un derecho, sino varios derechos a la vez, y que las consecuencias que trae consigo van mucho más allá de la víctima directa, ya que impacta también a nivel familiar, social e incluso comunitario. También es muy importante tomar en cuenta los impactos diferenciados que tiene la desaparición, por ejemplo en las mujeres, que a veces experimentan las consecuencias de diferentes maneras debido a la influencia de roles de género que tenemos tan arraigados en nuestra cultura, religión, etc. Al respecto, varias personas expertas en atención psicosocial a víctimas, como Carlos Beristain, que es un médico y doctor en psicología, han mencionado que las personas afectadas por la desaparición no pueden llevar a cabo un duelo habitual o lineal debido a la falta de conocimiento sobre la suerte o paradero de su ser querido. A esto también se le suman los altos niveles de impunidad que existen en México, que muchas veces orillan a las familias y en su gran mayoría a las mujeres cercanas a las víctimas directas a tomar el mando en las acciones de búsqueda e investigación. Como consecuencia, muchas veces ellas se ven forzadas a dejar de lado sus trabajos, estudio, viviendas, e incluso sus lugares de residencia, y también descuidan muchas veces su alimentación, actividad física, su descanso, revisiones médicas, periódicas, para poder dedicarse de lleno a la búsqueda de su ser querido. Esto, sumado a las situaciones de estrés e impunidad, traen como consecuencia afectaciones graves en su estado de salud física y mental. Entonces, en IDEAS, nosotros hemos documentado casos de madres buscadoras que han desarrollado afectaciones como trastornos de ansiedad y depresión, hasta enfermedades crónico-degenerativas como son diabetes, hipertensión, incluso cáncer, entre muchas otras. El informe que realizamos justamente es un esfuerzo para visibilizar esta situación y resaltar la importancia de atenderla de manera urgente. Para que nos quede un poquito más claro, ¿por qué la salud es un derecho humano esencial para el ejercicio de otros derechos? Bueno, aquí también es muy importante partir de que el derecho a la salud no es solamente la ausencia de enfermedad, sino que habla del derecho de toda persona al disfrute del más alto nivel posible de salud física y mental. El Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de Naciones Unidas, en su Observación General Número 14, habla de cómo el derecho a la salud está estrechamente vinculado con el ejercicio de otros derechos humanos y depende también de estos derechos. Por ejemplo, el derecho a la alimentación, el derecho a la vivienda, al trabajo, a la educación, a la dignidad humana, entre muchos otros. Estos derechos y otras libertades también engloban componentes integrales del derecho a la salud. Esto quiere decir que se entrelazan entre ellos. Entonces, cuando las personas gozan de buena salud, tienen más capacidad para participar activamente en la sociedad también y disfrutar de una vida plena y digna. Entonces, en ese sentido, garantizar el derecho a la salud es fundamental para asegurar la igualdad, la justicia y el respeto a la dignidad humana. En este sentido, ¿cuál ha sido la respuesta de las comisiones de atención a víctimas con respecto a la posibilidad de brindar apoyos en materia de salud a estas personas que tanto lo necesitan? Bueno, justamente para la elaboración del informe, nosotros realizamos una encuesta a 266 familiares de personas desaparecidas. De estas 266 familiares, el 48% indicaron haber solicitado apoyos en materia de salud y de este total, el 64% indicó haber recibido una respuesta negativa. Entre las respuestas más frecuentes por parte de las comisiones se encontraban las negativas tajantes que justificaban que no les podían brindar la atención médica por la falta de recursos para brindar esta atención, recursos tanto económicos como humanos, que la solicitud para este apoyo médico excede el presupuesto de las facultades de las comisiones y también respuestas ambiguas que ponen a la víctima en estados de incertidumbre. O sea, no les dicen si sí les van a dar el apoyo o si no se los van a dar, cuándo se los van a dar, etc. Además, muchas veces se niega el apoyo médico bajo una justificación de que no existe un nexo causal entre la desaparición de una persona y las afectaciones a la salud de sus familiares. Entonces, las comisiones se deslindan de su responsabilidad de brindar atención médica y esto, pues, obviamente incumple los estándares más altos en materia de derechos humanos y de derechos de las víctimas. Con el acompañamiento que se ha dado en Ideas, ¿cuáles son, a su juicio, las principales recomendaciones con respecto a este tema? Bueno, desde Ideas nosotros hemos realizado diversas acciones de incidencia para impulsar la construcción de una política pública en conjunto con autoridades pertinentes en la atención a víctimas. Igualmente, con colectivos de víctimas, es muy importante que se tomen en cuenta sus necesidades, que se escuche lo que estas personas necesitan, y también con organizaciones de la sociedad civil y personas expertas como psicólogos y médicos para que se construya una ruta clara de política pública que garantice el acceso digno a la salud de familiares de personas desaparecidas. También hemos hecho la recomendación de hacer una revisión y reinterpretación de la Ley General de Víctimas a la luz del principio pro persona, esto es, que se vele siempre por la mayor protección de las víctimas y que se determine desde un enfoque proteccionista y progresista la existencia del nexo causal entre la desaparición de una persona y los padecimientos que afectan la salud física y psicológica de sus familiares. También es muy importante mencionar que estas recomendaciones, así como el informe que realizamos, lo hemos presentado ante instancias como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de Naciones Unidas, y ambos organismos se han pronunciado al respecto retomando estas recomendaciones para el Estado mexicano. ¿Cuál es la importancia de abordar todos los impactos que trae consigo la desaparición de personas y cómo puede el Estado tener un papel más proactivo en este sentido, sobre todo ante la posibilidad de aplicar esta política pública en el próximo gobierno? Las consecuencias de la desaparición de una persona no se limitan únicamente a la persona desaparecida, sino que sus efectos se extienden a nivel familiar, social e incluso comunitario. En ese sentido, pues es fundamental que el Estado reconozca estos impactos y sobre todo que reconozca a las familias de personas desaparecidas como víctimas de violaciones graves a derechos humanos, sin distinguir entre víctimas directas e indirectas. También es muy importante recordar la obligación de las autoridades responsables de la atención a víctimas para que velen siempre por la protección más amplia de los derechos de las víctimas y así que se atiendan todas las consecuencias de la desaparición, tanto para reparar el daño como para ayudar a las víctimas a hacer frente al hecho victimizante de la manera más digna posible. Nosotros desde Ideas hacemos un llamado a que con el inicio del nuevo sexenio se abran espacios de diálogo con la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas que hasta ahora no se han abierto y se puedan atender los compromisos que el Estado mexicano ha adoptado ante instancias internacionales como es la Comisión Interamericana de Derechos Humanos con el fin de garantizar una atención integral y digna a las víctimas, especialmente en materia de salud.